Bueno, gracias por tu distensión y gracias a ustedes por acercarse. Sí, la verdad, lindo porque lo puedo contar, porque la verdad que la pasamos muy mal, pero bueno, lo importante es que estamos los tres bien, los chicos Enzo Blanco de Cautiva, que fue quien venía conmigo, más el primo, están bien también, si bien había uno un poco más golpeado, los tres, gracias a Dios, fuimos atendidos, revisados ahí en Levalle, y bueno, fueron nada más que golpes. ¿Este golpe fue a la salida en el acceso a General Levalle, José? Claro, nosotros veníamos de jugar en la Bulalle, llegamos al club, agarramos el auto mío y bueno, veníamos los que venimos acá, otras veces he venido con chicos de acá de Maquena, vos lo sabes bien, esta vez venía con chicos de Cautiva, que los dejo en el cruce, y cuando veníamos en el acceso, nos ocurre este accidente, que bueno, por suerte veníamos despacio, veníamos saliendo, y bueno, nos encontramos con este imprevisto de un auto haciendo un zigzagueo en el acceso, y bueno, no lo pudimos evitar, lo esquivamos, pero en la maniobra se nos fue el auto, y bueno, se dio el vuelco. Así ocurrieron las cosas, es decir, no es que vos perdiste el control, lo perdés porque había un tercero, digamos, o un segundo. Sí, sí hay un segundo, tal es así que bueno, anoche hicimos las cosas pertinentes a la denuncia, porque si no, lo agarramos de frente, lo vemos venir, y sigue andando en el acceso, y después, si bien lo puedo sacar, para no agarrarlo de frente, cuando lo saco me encuentro con la columna de la luz, y bueno, el auto empezó, lo quise acomodar, no lo pude acomodar, veníamos despacio, rodó, y bueno, hacer zonas con dos declives, dos zanjas prácticamente, se cayó, se volcó, y bueno, el último golpe lo dimos una zanja grande del agua, que por suerte estaba seca. Es decir, vos y los jugadores de Independencia, estos chicos que venían, están bien. Estamos bien, que lo más importante, fuimos atendidos, dados de alta de noche, muy bien atendidos por la gente, por los médicos en el hospital, la verdad que una atención importantísima, seguimos con algunos cuidados, que son las recomendaciones que nos dieron ellos, nos hicieron las placas, la verdad que una revisación y una atención de primer nivel. Agradecerle a los bomberos, que estuvieron siempre conteniendo, cerquita nuestro, así que muy agradecido, ni hablar de la gente, no es cierto, ni hablar de los dirigentes del Club Independencia, de la gente del pueblo Levalle, que se acercó, que nos conocen, y bueno, agradecerles a todos ellos por este servicio. ¿El auto, por lo visto, no sirve más? Mirá, eso, o sea, lo malo es eso, viste, que bueno, se portó bien, porque no nos aplastó, podría aplastar, pero bueno, creemos que nos sirve más, así que hoy debemos ir para allá, vamos a ver, viste, verlo más tranquilo, pero bueno, creemos que nos sirve más. ¿Venían con cinturón, José? Sí, sí, porque en el primer vuelco, si no venimos con cinturón, seguramente hubiésemos salido despedidos alguno, podríamos haber sido aplastados por el mismo auto, pero no, 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 aparte, como estamos acostumbrados, viste, hoy que encima hay controles, todo, gracias a Dios, eso hemos aprendido, y vos te subís, ya el cinturón es una cosa automática, cuando vos te acostumbrás y andás en la ruta, ya eso lo haces, es una mecánica que ya adquirís, así que, en ese aspecto, yo, por suerte, los tres con cinturones puestos, y te tengo que decir que nos ayudó muchísimo, porque si no hubiésemos salido despedidos, y por ahí nos aplasta el mismo auto. Lo importante de esto es que son riesgos que se corren, especialmente ustedes cuando tienen que viajar, digo, ustedes, Independencia, y todos los chicos que juegan fútbol en todas las ligas, que tienen que viajar los sábados, que tienen que viajar los domingos, con los chicos, con los niños, con los jóvenes. Sí, son rutas 35, 7, que vos lo sabés muy bien, que son muy andadas, con mucho tráfico, zonas y épocas de mucha cosecha, es decir, tener mucho cuidado, y bueno, y por ahí, como todo el mundo dice, y uno lo sabe, el cuidado tuyo y cuidado del otro, entonces, son cosas que tenés que estar muy atento, muy precavido, yo siempre digo, por ahí salimos con los chicos, las tráficos, divisiones inferiores, escuelitas de fútbol, escuelitas de hockey, el cuidado que hay que tener, la gran responsabilidad que tenemos los docentes, las instituciones, el cuidado de los padres, el ser cuidadoso donde, con quién, dónde, con quién va mi hijo, y bueno, esas cosas siempre tienen que estar al orden del día, porque las cosas creemos que no ocurren nunca, pero ocurren. Gracias, José, como siempre, y la verdad que nos agregamos verte bien. Bueno, muchas gracias a ustedes, un saludo grandísimo a toda la gente que me está llamando, que se está acercando, muchísimas gracias a ustedes, la verdad que, sinceramente, muchas gracias por todo.